Entre estas avenidas concurridas de la ciudad de Poza Rica, se encuentra una madre afligida. La señora Alejandra Hernández, de 48 años, y su hijo Jesús Silverio, de 12 años, se dan cita los días martes y miércoles en las aceras del centro de esta ciudad. Jesús Alejandro fue diagnosticado a los 6 meses de edad con hidrocefalia, y a pesar de la poca probabilidad de vida que le pronosticaban, los cuidados de su madre superaron los diagnósticos. Sola, me las he visto sola, tengo 12 años de madre soltera y sí, le sacado adelante a mi hijo solito. Me vengo en los camiones y tengo que venir por bien de mi hijo, yo hago todo lo posible por él, tengo que pedir un día de que no ir a lavar para traer a mi hijo para que me lo atiendan, para que esté bien atendido mi niño. Me dijeron que no iba a aguantar, pero sí aguantó, porque mi hijo no veía y ahora ya ve, no hablaba y ahora ya habla. Pero gracias a la gente que me ha ayudado aquí en Poza Rica, lo he sacado adelante a mi niño. Y lo sigo sacando adelante, que no me da pena pedir ayuda. Y sí, lo he sacado mucho adelante a mi hijo. Actualmente, Jesús recibe atención médica únicamente en el CRIT, por lo que deben recorrer más de 4 horas de viaje para poder llegar a tiempo a sus terapias. Hasta ahorita no, pero lo llevo al Teletón. Sí, ahí lo llevo, le dan terapias y todo. Pero me dicen que está muy bien. ¿Qué días lo llevo al CRIT? Ayer le toca el jueves. ¿Y cómo le hace para venir a casa? Pues yo me tengo que obligar a guardar un poco de dinerito para guardar, para los gastos, que son gastos, para traerlo. Él ahorita va a recibir de tanque, va a recibir diferentes terapias. Sí, él recibe diferentes terapias. Y pues sí, le ayuda mucho eso. Lo poco que logra obtener de la barajeno y las monedas que la gente le regala no le es suficiente para poder solventar los gastos de renta, agua, comida, pañales, pasajes, terapias, entre otros. A pesar de contar con dos hijos más, ambos se encuentran en las mismas condiciones económicas. Pues yo pago mi renta, la verdad, y ahora sí no me alcanza para pagar todo junto. Yo lo pago por partes porque no me alcanza. Entonces yo tengo que pagar, pago 600, pero lo pago en cuatro partes porque no me alcanza. Y pues la verdad, si uno puede trabajar por derecho por lo mismo de mi niño, no tengo con quién dejarlo. Esa es la necesidad que yo tengo. Porque si hubiera yo con quién dejarlo, pues me voy diario, pero no hay con quién dejarlo. No es lo mismo me lo vayan a soltar o no le vayan a dar de comer lo mismo que yo le doy. Esa es la preocupación que a mí me tiene. Y así pues yo lo tengo, yo veo qué le doy de comer o qué le hace daño, qué no le hace daño. Este 10 de mayo, la señora Alejandra nos pide apoyo, con artículos de primera necesidad para ella y su hijo. Los pañales y con la despensa que me dieron, yo creo que eso es ganancia de que me ayuden en algo. El cuidado incondicional, el esfuerzo que día a día demuestra esta mujer por su hijo, nos demuestra que el amor más grande siempre lo encontraremos en nuestras madres. Con su donación, podemos aminorar la preocupación de la señora Alejandra. Hoy por ti, Yajana Melgarejo.